El 11 de febrero de 2016 se dio a conocer la masacre en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León. Los hechos ocurridos revelan una falla sistémica en el país, no solo de las prisiones de este estado como algunos medios lo han manejado. Es cierto que existe un problema de hacinamiento y la mayoría de las prisiones están cortas de personal de seguridad. Sin embargo, más alarmante es la presencia de lo que se denomina como autogobierno dentro de las prisiones. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 76 centros estatales de 130 existentes en el país presentan esta condición. El autogobierno se refiere a que los internos tienen la capacidad en toma de decisión de seguridad, los servicios y las actividades del penal e incluso extorsionan otros reos. Nos encontramos entonces frente a instituciones informales dentro de los penales que tienen una jerarquía y que efectivamente cobran impuestos y proveen servicios. Estas instituciones, que en ocasiones están vinculadas con grupos criminales externos al penal, compiten entre sí, generando violencia que deriva ya sea en escapes de reos o en masacres como la que ocurrió recientemente. Los estados deben de prever estas situaciones a través de análisis de riesgo y generando estrategias para desmantelar a los gobiernos internos. Sin embargo, el enfoque ha sido en torno a la búsqueda de culpables, en lugar de generar ideas para evitar que Topo Chico se vuelva a repetir, no solo en Nuevo Revolución, sino en otro de los 76 penales con autogobierno.